Esta es la historia Una gata que usa bella espalda Seponi, tacones y muchas gangarrias Es una gata que viste a la moda Su onda es bonito y además no es boba Mi, 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 te llaman a ti Mi, 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 ¿por qué eres así? Mi, 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 te llaman a ti Mi, 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 ¿por qué eres así? Los gatos suspiran al verla pasar Mi, 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 los mira y los vuelve a mirar Los gatos saludan a mi bonita Y mi, 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 les dice con mucha salud a mí me llaman a mí, a mí me llaman a mí, ¿por qué soy así? A mí me llaman a mí, me llaman a mí, a mí me llaman a mí, ¿por qué soy así? Los gatos le dicen a Póreo cantando Mini, 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 me llaman a ti Mini, 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 ¿por qué eres así? Mini, 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 me llaman a mí Mini, 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 ¿por qué soy así? Mini, 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 ¿por qué eres así?